Si a alguien le llamas reptil, seguro no lo va a considerar un cumplido. Pero los reptiles como las tortugas, lagartos, cocodrilos y serpientes han estado aquí más tiempo que nosotros. Tener la piel cubierta de escamas y la sangre fría debe tener ciertas ventajas. He aquí una de ellas. La piel escamosa de un reptil le impide que se seque. Los anfibios como sapos y ranas están más limitados en sus viajes. Su piel húmeda los hace ser completamente dependientes del agua y muy rara vez se alejan de ella. Las escamas tienen otras ventajas. Las serpientes las usan para asirse al piso. Las escamas del vientre forman placas sobrepuestas. Las orillas sueltas de estas placas se agarran al piso y ayudan a las serpientes a deslizarse aún sin tener piernas. Las escamas se han convertido en los caparazones blindados de las tortugas terrestres y marinas. Las tortugas terrestres, como las enormes tortugas galápagos, tienen caparazones muy abombados y demasiado grandes para morderlas. El diseño del cuerpo de las tortugas marinas las hace muy torpes sobre la tierra. Pero el diseño de sus caparazones les facilita el movimiento bajo el agua. Bajo la piel escamosa vemos que los reptiles son vertebrados con una multitud de adaptaciones únicas. El diseño del cocodrilo es ideal para estar en el agua. Su larga cola le ayuda a nadar y la aleta en la parte de atrás de la garganta evita que el agua entre a los pulmones. Y le permite respirar bajo el agua. Unos cuantos reptiles terrestres más pequeños, como los lagartos cornudos, están perfectamente adaptados para vivir en el desierto. Como no hay muchos lugares para esconderse, el camuflaje les ayuda a confundirse con el fondo. Y una cantidad impresionante de púas desanima a cualquier predador cuando el camuflaje no es suficiente. Los reptiles sobrepasan a los mamíferos, aunque vivan en hábitats tan complejos y variados. Y aunque nos referimos a ellos como animales de sangre fría, su sangre puede ser tan o más caliente que la nuestra. El término solo significa que estos animales tienen que comportarse de cierta manera para calentarse o enfriarse, porque no pueden regular su propia temperatura. ¡Suscríbete al canal!